El expresidente de la Asociación de Plazas Comerciales, Eduardo Galavis Ibarra, informó que debido a la falta de información de los negocios y de colaboración por los socios, se decidió que dicho organismo desapareciera, ya que no tenía sentido que se mantuviera, pero era importante dar a conocer los planes de inversión en el sector. Se mencionó que al ser corporativos se limitan a dar cierta información, por ejemplo, de cuántos locales están vacíos y los avances en porcentajes de ventas. Sin embargo, esta situación se entiende, por lo que no tenía sentido continuar con la agrupación al no contar con la participación de los asociados. Incluso la parte fiscal se ha suspendido, ya que dejaron de contribuir a los pocos gastos que se tenían. No, ya, sí, porque todos refieren que como son corporativos no pueden dar información de qué locales están vacíos, cómo van las ventas, lo entiendo. Sí, sí, se suspende ya toda la actividad, ya, de hecho, ya la parte fiscal y todo ya suspendida, porque también dejaron de contribuir a los pocos gastos que había. Entonces no tiene sentido mantenerla porque ya me estaba acostando a mí. Por último, se indicó que las pequeñas plazas, que son dueñas de algunos locales, estaban en disposición de seguir, pero las grandes no están de acuerdo, porque al estar en fibras de inversión no quieren brindar cierta información. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision Cilia Fernández.